Oh, qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte que tiembre de emoción el universo Oh, qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte que tiembre de emoción el universo Oh, qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte que tiembre de emoción el universo ¡Gracias!